Uno de los dulces que ha sido sustituido de las ofrendas por las calaveritas de azúcar son los conocidos como borreguitos, palomitas o espinique, dulces elaborados en nuestro estado tradicionalmente para la celebración de Todos Santos y Día de Muertos. Este se llama espinique, este se vende cada año en medio de Todos Santos, las traiciones de la gente que ya tiene muertos su dipunto, todos los usan el espinique, el camote, el apiñado pan, la calavera y el chorro. Y ahí viene el cacahuate, después del cacahuate de mañana se vende un poco, mañana que es el día de Todos Santos y la gente grande que ya murieron, el día 2 ya se une en el panción y se pone a los dipuntos, de ahí ya le pone uno en el panción, lleva uno a la casita, come los tamales y el azolagro. Estos dulces son de aquí de Chepa de Porto, son esos de pura azúcar, y sí, se vende también porque son tradicionales de acá. Vendedoras afirman que este dulce ha dejado de consumirse por encima de otros, que son típicos de la región. Nosotros sabemos que nuestra creencia no lo compran las calaveritas, porque es un significado de cada muerto, de cada ser querido que uno ya tiene fallecido, pues se le pone una calaverita en el altar, eso es lo que nuestra creencia es nosotros, y por eso la gente lo compra mucho. Estos dulces son elaborados de azúcar y otros ingredientes, con peculiares formas de animalitos y flores. Son adornados, con manchas de colores que son pigmentados por colorantes comestibles. Esta es pura azúcar, este lo hace uno, lo bate uno en las licuadoras, se cierra azúcar que viene de México, ya lo estira uno como chicle, se va haciendo los dibujitos. Bueno, pues sí, a partir del 25 de octubre, nosotros empezamos con la venta de todo santo, con los dulces regionales, tenemos las cojadas, los turrones, dulces de cuisinú, caballito, los curtidos, que es bocote, lanche, turulete, caballito, y los dulces esos de azúcar. A diferencia de las calaveritas de azúcar, que son traídas del centro del país, estos dulces son elaborados en distintas ciudades del estado. Comerciantes aprovechan para poder comercializar algunos productos de temporada. Aquí en Chepa, aquí en Tusta, aquí en Tusta, aquí en Tusta. Como en temporada de venta, aprovechamos a trabajar también. Aquí estamos ya en el calor para que... Estamos ahí mañana y ya de ahí ya se acaba la... Se acaba nada más lo que estamos vendiendo y ya por todo. Pues lo que gusta encontrar aquí estamos, Primera Poniente y Cuarta Sur. Hasta ahorita estamos vendiendo los dulces tradicionales. Para Derta Chiapas, Eric Chatomí.